Que la ilusión de nuestra mormida se fue camino para no volver Y yo que siempre tanto te quería, solo me veo y sin te veré Te vas, me dejas y me abandonas que por fin tenga tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que por fin tenga tu mala persona A ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo Me encontraré a quien lo quiera Cuando te veas sola por la calle, niña bonita te vas a temerar Lo que es un hombre cuando se enamora y la mujer que quiere ser la que invitar Te vas, me dejas y me abandonas que por fin tenga tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que por fin tenga tu mala persona A ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo, a ese corazón tan malo No encontraré a quien lo quiera Defenderemos nuestro amor mil y cielo, aunque peligre tu vida y la mía Es preferible no seguir viviendo, que seguir curando profundas en heridas Te vas, me dejas y me abandonas que por fin tenga tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que por fin tenga tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que por fin tenga tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que por fin tenga tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que por fin tenga tu mala persona Te vas, me dejas y me abandonas que por fin tenga tu mala persona